Hay diabéticos que van a cortar la omedida. No les encantéis a más clientes. La bolsa vale a 50, niño. ¿Qué hagan diabéticas? 34, 120 kilos, ya no me la acaban a la cita. La 50 también. Uno nuevo. A pesar de que el estado de la pescador, hace que el cuerpo bajan de perro. Hay gente diabética. Le pones a meletar las diabetos de la boca de la sangre. Debes a tomar las paresas del bien de todo. Le pones dos paresas. Antes de crear alimentos. Le pones antes de los alimentos. No perderás el daño y los toman después. Le pones a tomar el mal provecho. El cuerpo lo promete. Lo Chinese. ¿Me lo dice? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.